Una de las líneas de trabajo en el mundo de las manualidades es la pintura decorativa. Y justo en esta feria hay unos importantes puestos, stands, escuelas que están aquí representadas. Una de ellas es la de Sofía Sardá, que está aquí conmigo. Bienvenida a Promoviendo Sofía, un gusto de tenerte con nosotros. Años de experiencia, una gran maestra, una gran conocedora de todo lo que es el mundo de las manualidades. Bueno, yo empecé hace 32 años con la cerámica y bueno, sigo siendo ceramista porque eso es lo que está en mi corazón y toda mi actividad. Pero hace algunos años decidimos con Andrés promocionar la pintura decorativa en nuestro país que está bien deprimida. Y el año pasado los dos planificamos hacer lo que se llama el primer encuentro latinoamericano de pintura decorativa. Andrés Alba es uno de los más reconocidos pintores que tenemos en el Perú de pintura decorativa. Cuéntanos Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Ya, muchas gracias por la invitación. Feliz y orgulloso de representar a mi país en varias convenciones internacionales. Hasta Europa, gracias a Dios. Y bueno, tratando de sacar adelante la pintura decorativa aquí en nuestro país. Pero poco a poco, mira, ya tenemos mucha gente interesada, mucha gente que pregunta y busca materiales. Muy bien, todo muy bien. La pintura decorativa se aplica en todo, ¿no es cierto? Claro, una cosa es pintura decorativa y otra cosa son artes plásticas. Nosotros hacemos pintura decorativa que es sobre cualquier superficie. Puede ser metal, puede ser vidrio, puede ser porcelana, podemos pintar una silla, podemos pintar una caja, decorarla. Eso es la pintura decorativa en sí. Las personas que, digamos, pueden tomar estos cursos que ustedes brindan, pueden llegar a tener su propio negocio, su propio estilo, su propia actividad. ¿Cómo puede comunicarse contigo? ¿Dónde puede ir a estudiar esto? ¿Dónde está tu taller? Bueno, mi taller está en San Miguel, se llama Sofiar, en el cual trabajamos Andrés y yo. Entonces, mi especialidad es lo que es cerámica, vitrofusión, decopage, ¿no? Y Andrés, pues, hace sus maravillas en pintura decorativa. Comuníquense con nosotros porque ahí van a encontrar todo. Las personas que a través, yo he conocido muchas personas y hay personas que ahora siguen trabajando con nosotros, han puesto su negocio, todas, o sea, todas empezaron que eran mis alumnas, después las pusieron mismos de profesoras y ahora todas tienen su taller, y pedidos y todo, no tienen idea. ¿Escucharon, señores? ¿Escucharon? Aquí hay una posibilidad de negocio para usted. Desde su casa puede empezar y poco a poco construir su propia empresa en el mundo maravilloso de las manualidades. Muchas gracias, Sofía, muchas gracias, que le siga yendo muy bien, seguimos con Promoviendo, amigos.